Para nadie es un secreto de que Salinas está muy enamorada de Gaviota. Este le ha ayudado muchísimo con todos los inconvenientes que le han pasado en la empresa y ha buscado cualquier cantidad de excusas para poder estar con ella, tanto así que invitará a cenar supuestamente a su mamá y seguirán con Gaviota. Ese día Gaviota se sube a cantar y en ese momento llega Sebastián. Sebastián se pone muy celoso y le dice a Gaviota que quiere conocer a Salinas. En ese momento van y se sientan en la mesa y Sebastián le dice a Salinas que los felicita por ser la inspiración de Gaviota. Salinas le dice que está muy equivocado, pero Sebastián se enoja mucho y le dice que ni se equivoque porque Gaviota siempre lo ama a él y que él también ama a Gaviota. Así estos dos hombres se estarían enfrentando por el amor de nuestra hermosa Gaviota. Lo cierto es que la única que puede decidir con quién se queda es la misma Gaviota, que sabemos que será morada de Sebastián, pero Sebastián la ha engañado muchísimo.